Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros... Me puse los guantes pa' pelear contra los cuerpos de la vida, con la mente definida y mucha fe en mi guarida. El dolor es el aliado que produce las heridas, pero si es pa' crecimiento le damos la bienvenida a la pelea. La incertidumbre quizás me rodea, la duda me tambalea, la envidia me abuchea. Las apuestas en mi contra diciendo que me noquean y desde mi esquina gritan que solamente yo crea. Hoy con determinación, concentración en la visión, hay que pararse de frente aunque te tiren a traición. El oponente es más alto y promete hacerme daño, pero la grandeza no tiene que ver con el tamaño. Puedo ganarle un ejército, puedo vencer un león, puedo pelear contra un oso rabioso, feo y gruñón. Hoy la victoria es el aire que entra a cada pulmón, la convertimos en canción, pregúntale a faraón. ¿Quién fue respaldo cuando un pueblo se encontraba en apuro? Si me menciona el pasado, yo le diré su futuro. Por eso ya no me intrigo, acamparán enemigos, pero son más los que vienen conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Dios por nosotros bien contra nosotros. Dios es por nosotros bien contra nosotros. Dios para nosotros, quien contra nosotros Con fe siempre profeso, certeza que me llega hasta los huesos La envidia alardea, pero es la fuerza de mi progreso Si el pasado llama a no perder el tiempo en responderle Pues no tiene nada nuevo que contarme Yo estoy listo, actitud correcta, postura perfecta Y la coraza de justicia llevo puesta Quizás podrán herirme, lanzarme al suelo con sus rodeos Pero desde el suelo clamo y este es donde más peleo Pude haber errado como cualquier hombre de la tierra Pero perdí una batalla y aprendí a ganar la guerra Y ahora nada me detiene, con fe la vida se afronta Y mayor es el que está en mí que el que venga en contra Mayor es el que está en mí, tengo que advertir Si vienen por un camino, por siete se van a ir La duda no me detiene, el miedo se va a costar Yo camino sobre el agua, oh Dios me divide el mar Le diré a la montaña que se mueva con tu hicima Si no Dios me da la fuerza pa' pasarle por encima No hay nada que me detenga, no hay temor que me contenga A Goliat dile que venga Si Dios es por nosotros Bien contra nosotros Dios por nosotros, bien contra nosotros Dios por nosotros, bien contra nosotros Si Dios es por nosotros Bien contra nosotros Dios por nosotros, quien contra nosotros, Dios por nosotros, quien contra nosotros Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y si Dios es por nosotros, quien contra nosotros La medalla que está enfrente, la que me está obstruyendo, ella no crece más Pero yo sigo creciendo en cada intento, por dejar mis miedos y mis luchas Pero el Dios de los ejércitos, el siempre me escucha y me guarda Siempre llega tiempo, nunca tarda, razón de que al pecado di la espalda Y por eso sigo, no me convertiré en un objetivo, terminaré la carrera y conmigo va el Cristo vivo Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros Dios por nosotros, quien contra nosotros, quien contra nosotros Dios es por nosotros, quien contra nosotros Dios por nosotros, quien contra nosotros